Hola, muy buenas. Este es Milton Salcedo. Paso por aquí a hacer algo bastante inusual, un video poco común de lo que yo acostumbro. Es la respuesta a la difamación de mi nombre que anda corriendo en redes sociales a cargo del tecladista Jesús Javier Molina. No lo conocía, no sabía su existencia. Cuando yo grabo como invitado especial en el disco del señor Álvaro Cárdenas, asofonista cartagenero, un tema que se llama El Toro Negro. Eso fue en el año 2014. Él tendría 18 años y me busca por redes sociales, se me mete por Facebook y maestro va, maestro viene, todo chévere. Yo acepto su llamado. Muchacho muy talentoso y le encantaba el tema que había grabado, que fue lo que hice yo en el tema, que no sé qué. Bueno, todo chévere. Meses después, él se interesa por una obra mía de mi autoría que se llama Pacho Swing, obra que le compuse al maestro Pacho Galán, en el álbum Espíritu Colombiano, que estuvo nominado en la Academia Latin Grammy en el año 2013, mejor nuevo artista. Jesús Javier se siente atraído por ese tipo de temática, de esa obra musical mía, y él empieza a hacer sus versiones, sus propios arreglos, sus variaciones sobre mi tema. Me manda videos tocándolo, maestro va, maestro viene y pasan unos años, seguimos en contacto. Estaba tratando con un muchacho muy talentoso. Me pregunta, maestro, yo creo que ya aquí no sé, no voy a aprender más nada en Colombia. Ya yo estoy como preparado. ¿Usted qué me recomienda? ¿Quién me puede enseñar algo? Y yo le hablé del señor Eldar Yanjirov, un virtuoso pianista ruso que vive en New York, el cual respeto mucho, y le dije, Jesús Javier, Eldar, creo que es la persona adecuada para que sigas preparándote en tu técnica, porque no todo es teclado, hay que tocar el piano, el sonido del piano, manejo de los pedales, todo eso. Eldar es una persona que tiene todo ese conocimiento para ti. Pues lo contacta y le da una clase. Pero cuando recibe la clase de Eldar, Jesús se enamora de otro tema de Eldar y empieza a tocarlo en sus redes sociales. Y un día me llama Milton. Eldar me está amenazando porque resulta que el video que yo hice del tema de él tiene más seguidores y views que el propio Eldar. Y me está diciendo que si yo no bajo el video de él, me va a demandar. Pero Jesús, dime una cosa. Tú le diste el crédito que el tema es de Eldar. No, por eso es que está bravo. Pues obvio que está bravo por eso, porque hay que respetar las autorías y los derechos, ¿verdad? Bueno, eso lo cuento como un preámbulo de lo que pasó con el tema mío. El tema Pacho Swin, el cual a él le gustaba mucho, y nos unió como amigos. Él se va a Berkeley, Jesús se va a Berkeley. Y entonces, en su formación de Berkeley, un día me llama, maestro, le tengo una sorpresa. El tema Pacho Swin suyo, le vamos a hacer un video con la banda mía en Berkeley. Y efectivamente, hizo su variación. Y cuando ya está el video editado, lo suben a las plataformas y Berkeley me da el crédito. El tema de Milton Salcedo, chévere, está ahí todo lindo. Le hacen una segunda versión un año después. Hay otra versión de Berkeley, tienen dos versiones del tema mío y me dan mi crédito, todo está perfecto. El problema viene cuando en el año 2017 a finales, él vuelve a acercarse a Milton Salcedo para pedirme la licencia para grabar el tema Pacho Swin en su disco de invitados. Le digo, claro que sí, Jesús, tú sabes que somos amigos, puedes grabarlo, tal, tal, tal. Ok, lo graba, quedó perfecto, quedó maravilloso el tema. El problema no es ese. El problema es que en el año 2019, pues el disco mío, donde está la versión original, lo bajaron de todas las plataformas digitales. Me bajaron mi disco. Y yo dije, ve qué raro, qué estará pasando. Pensé todo, no es lo que les voy a contar. No hice mucho caso, esperé hasta el año 20. Volví, intenté subirlo nuevamente. Me rechazaban subir mi propio disco de Espíritu Colombiano, donde está la versión original de Pacho Swin. En mi preocupación, yo contacto a una mujer que trabaja con CD Baby directamente. Y en menos de media hora, yo le cuento todo esto que le estoy contando a ustedes. Y ella me dice, ve qué extraño, déjame ver todo ese álbum. Dame los números ISRC, dame el código de barras, a ver por qué te está pasando eso. Y cuando yo le entrego toda la información, en menos de 10 minutos, ella me va a dar una llamada. Me dice, Milton, lo que pasa es que el tema Pacho Swin es autoría de Jesús Javier Molina. Por eso es que TuneCore, Apple Music, Spotify, Amazon Music, no van a aceptar tu tema, porque tú te estás autoplajeando. Ese es el problema. Se lo hago saber. Inmediatamente vuelvo con esta persona, que es una mujer que admiro mucho. Johanna Canton, si me quieres saber el nombre. Me hace saber todo esto. Entonces yo contacto a Jesús Javier ya con pruebas, con screenshots, con emails, con todas las cosas. Jesús, está pasando esto. Creo que te has equivocado. Al momento de subir el tema, le pusiste tu nombre por equivocación. Así soy yo. Entonces, no, eso debe ser un error, que no sé qué. Bueno, la cosa más que el error es que tienes 10 días para arreglar eso. Y como el disco está rankeado, número uno, porque te está yendo bien, necesito que me presentes también los reportes de regalía. A ver cómo hacemos eso. Pues, por aquí entró, por acá salió, no me hizo caso. Ya la segunda vez no lo llamé, sino que le puse un mensajito al ver que no me hacía caso. Pasaron los días. Le dije, Jesús Javier, no me has hecho caso. ¿Qué ha pasado? No me respondía. Pues, al pasar los 10 días, CD Baby bajó, bajó su disco por usurpación de derechos de autor, por usurpación de derechos de autor, y eso es grave. Yo no me explico, su padre de Jesús Javier, el señor Ramiro, es abogado y sabe de qué estamos hablando. No entiendo por qué no lo recomendó bien. Esto es delicado. ¿Ok? Entonces, aquí no estamos hablando del video que subió Berkeley, que el crédito mío, que... No, no pintes esas cosas así porque la gente no es tonta. Aquí estamos hablando sobre los créditos autorales cuando usted subió su álbum Ágape. Usted se puso como autor del tema y eso me perjudicó a mí en mi propia obra, en mi propio álbum Espíritu Colombiano. Entonces, cuando hago esos reclamos, el señor en una actitud irreconocible, una actitud que no es propia de una persona cristiana como él lo hace ver, que me quedan dudas y ya se los cuento por qué. Una actitud irreconocible y me dice finalmente tú deberías estar agradecido que yo grabé tu obra. Que yo la grabe es razón suficiente para que tú estés agradecido. Entonces, hasta ahí... O sea, yo soy muy bacano, muy chévere, pero hasta ahí... Hasta ahí tampoco Jesús Javier. Hasta ahí no. Entonces, un muchacho que se pone peluca antes de los 30 años no merece ni agradecimiento, ni mi respeto, ni nada, mi hermano. ¿Ok? Yo le debo respeto al maestro Jorge Calandrelli, a Quique Santander, al maestro José Antonio Molina. Pero una persona como usted que le está mintiendo al mundo que es cristiano, yo no le debo respeto. Así que, bájale a los cosméticos y ponte serio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!